Si quieres lavar tus trastes de la manera más pendeja pues solo agarra una botella, corta la parte de arriba y pegala en una esponja y ya tienes el mejor pinche invento del mundo. Ahora solo ponle jabón y limpia tus trastes y solo usa la parte verde porque la parte amarilla está llena de jabón y ya no sirve para una mierda.